Porque, a ver, no es que yo lo apoyo, lo critican mucho, y mientras estaba en Twitter, bueno, era una gran polémica, ahora ya al no estar en Twitter se acabó la zona calvo, pero ellos lo consideran nefasto para el fútbol, y yo no tanto, simplemente eso, no digo que fue el que cambió la historia del fútbol. Ah, vos dijiste eso una vez, que había cambiado la historia del fútbol. Pero los pobres increíblemente lo quieren, ¿o no? Sí, sí, yo incluso lo tenía en mis contactos. ¿Y lo borraste? No, porque cambié... Ah, cambié ese aparato. Ah, cambié, entonces ya... Quédate así, vio. Pero igual me lo encontré una vez en un centro comercial, ahí nos saludamos y todo. ¿Presi? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero tengo, a los hijos los tengo ahí en mis contactos. Pero igual, para mí, para mí una gran persona, y lo tuve ahí, y... ¿Cuál fue...? ¿Es cierto que tuviste que cuidar a los hijos, o no? ¿Es cierto que había algunos jugadores que iban a cuidar a los hijos de Rodrigo, ¿es cierto eso? No, de eso sí no me interesa. Claro, de eso no me enteré. O sea, ¿en qué momento este programa vino a ser Calvomanía? Perdón, perdón. O sea, ¿rerecemos? Quería hacerle una pregunta incómoda, quizá, a la rastra. ¿Cuál fue tu peor patada en el fútbol salvadoreño? ¿A quién se la pegaste? Mi peor patada. Quizá, quizá al pibe. ¿Al pibe? ¿Al pibe? Por eso todavía... Calvoman, ahí la que me le paré. Pero ya intencional me le paré, porque en ese momento me caía mal, porque solo se tiraba, se tiraba. Ya cuando llegó... Se cae peor. Ya cuando llegó el compañero a Metapán, ya... Ahí le pediste perdón. Este es loco, este... Ya solo tirándose yo. ¿Y tu gol, Alex? Pero, perdón, ¿lo lesionaste o no? No, no. La misma, la del pibe, la clásica de él, que medio me le paré y ya... Al suelo. Un gran teatro. Y roja me sacó. Fue roja. Ahí la chica estaba ahí. ¿Y tu gol, Alex? ¿Alguno que guardes en particular en la memoria? ¿Algún bombazo en algún partido importante? El que... Uno que le metía chalate allá en chalatenango. ¿En el sombrero? Sí. De casi... Casi en media cancha. ¿Sí? Unos 30, 35 metros. Sí. Por ahí. Paso. Pero... ¿Y el delantero que más te volvió loco? ¿Ah? ¿El delantero que más te volvió loco en...? Cuando vino... Cuando vino al país Alejandro, Vento. Vento. Vento, sí, era... Y ahí sí le pegabas. No podías ni pegarle, no llegabas ni a pegarle. Sí, no. Si le pegabas, pues... Vives pensado. Y ahora... Pero la versión actual de Alejandro ya no. O sea, era aquel Alejandro. El actual ya no. Ahora ya es... Ya un poco, ya él... Ya bajó un poco de nivel, pues... Ok. Ya está quizás en sus últimos días del fútbol. Lo está retirando. No, 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 estoy retirando. No, no, pero igual él dijo que ya está en los últimos. Sí, sí. Cambió el ritmo que... Igual se retira cada seis meses, ¿no? Porque siempre anuncia un retiro que... Tipo Misael Alfaro. Claro. Saludo, por cierto. Además, para retirarlo, pues lo puede retirar en la cancha de un bombazo. Este torneo no lo retiramos. Ah, bueno. Ah, mentira. No, mentira. Pero sí era el más, el más... Están pidiendo un corte por acá. No sé si revisamos titulares ahora o al regresar. No, no, vamos al corte mientras a ver... Arreglamos a ver qué canción va a cantar. Me parece muy bien. Ya volvemos. El diario de hoy entrevistó en exclusiva al entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, Agustín Alberto La Chuchera Castillo. Entre otras cosas...